La ciudad plantea poner sanciones a ciudadanos que hagan uso de envases de vidrio en el litoral melillense. Muchos aplauden esta medida, mientras que otros creen que se debería concienciar más sobre el cuidado del medio ambiente. Nosotros vamos a la playa y estamos siempre en el agua. Los niños, los que no son niños, entramos y nos encontramos un trozo de botella y ya estás cortado, ya te ha dado la fiesta. Y ahora es que es todo el día y que está muy bien que multe, mucho, mucho. Bueno, lo veo muy bien que lo hagan. No, no, no creo que sea bueno que se multe a la gente por llevar eso a la playa. Vale que tengan que informar de que no se debe de llevar, pero no multando. A mí me parece perfecto porque yo veo que cada vez la playa está peor y nos vamos a otro sitio y están las playas impecables. Y aquí la verdad que ni es arena. Te encuentras vidrio, te encuentras comida, te encuentras de todo. Ten en cuenta que para que tú pudieras hacer cumplir esa norma que tú estás poniendo, tendrías que tener gente pendiente de que nosotros no hiciéramos llevar a la botella a la playa y la dejáramos allí tirada. Entonces, claro, se supone que eso depende también de nosotros, de cómo seamos de cívico y decir, bueno, pues si vamos a llevarla, vamos a ponerla en la papelera. Me parece una buena acción porque contamina el ambiente y cada dos por tres, cada vez que vas, te puedes encontrar una rota y es un peligro para los niños y para todos los que van. Yo creo que es más un tema de educación, ¿no? Que la gente que lleva vidrio a la playa sabe que tiene que retirarlo porque es peligroso. Es una pena que haya que tener que prohibir. Yo pienso que está bien porque en las botellas hay muchas personas, muchos niños en la playa y eso, y entre la arena se puede quedar cualquier trozo de vidrio y costarle una herida o una cosa grave a cualquier persona. Lo que hay que es dar la información conveniente y necesaria y poner las medidas de vigilancia para que eso no ocurra.